¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a empezar un nuevo tema. Colores. ¿Sabes los colores en inglés? Bueno, vamos a iniciar con un nuevo tema. Colores. ¿Cuántos colores se saben en inglés? Espero que muchos. Si no, vamos a aprenderlos ahora. Colores. Los colores en inglés son Blanco. Black. Negro. Gray. Gris. Red. Rojo. Blue. Azul. Orange. Anaranjado o naranja. Green. Verde. Fucsia. Fucsia. Yellow. Amarillo. Pink. Pink. Rosado. Brown. Brown. Café. Purple. Purple. Morado. Gold. Gold. Dorado. Silver. 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 Plateado. Acua. Acua. Also we have personal pronouns. Pronombres. Pronombres personales. ¿Saben qué es un pronombre personal? Si no, vamos a saberlo ahorita. What is a pronoun? A pronoun is a word used to replace at least one noun. The pronoun refers to someone or something that was mentioned earlier. The word that the pronoun replaces is named the antecedent. So, un pronombre es una palabra que se utiliza para reemplazar un nombre, un nombre propio, un nombre de lugar, de cosa, etc. Los pronombres se refieren a alguien o a algo que fue mencionado con anterioridad. La palabra a la que el pronombre reemplaza es llamada antecedente o en este caso una palabra que se ha mencionado con anterioridad. Y acá tenemos singular, I, you, she, he, and it. Tenemos los pronombres singulares. I, yo, you, tú, she, ella, he, el, it. Eso, que puede utilizarse para objetos o animales. Also, we have plural. We, you, and they. Los pronombres plurales. We, nosotros. You, ustedes. And they, ellos. So, repeat. I, you, you, she, he, it. I, you, she, he, it. We, you, they. We, you, and they. So now, examples. Tenemos acá algunos ejemplos de pronombres personales. And the first one is, My sister is so beautiful. In this case, look at the underlying word here. My sister. Es un nombre, en este caso, propio. Si ustedes utilizan un pronombre para reemplazar My sister, ¿cuál sería? Exacto. She. So, she is so beautiful. En este caso, el pronombre personal she está reemplazando My sister. Another example. Mario and Peter are friends. ¿Qué pronombre utilizarían para reemplazar Mario y Peter? Exacto. They. They are friends. En este caso, estamos utilizando el pronombre personal they, en plural, porque estamos hablando de dos personas, Mario y Pedro. They reemplaza a Mario y Pedro. In the last example, my dog is black and white. ¿Qué pronombre utilizarían para reemplazar My dog? In this case, it. It is black and white. Entonces, estamos utilizando el pronombre it para reemplazar My dog. Also, his car is all. ¿Qué pronombre utilizaríamos para reemplazar his car? It, it is all. Ok, after practicing personal pronoms, let's do an exercise. Replace the underwrite words with the appropriate pronom. Use capital letters when necessary. Here we have an example. Por ejemplo, my grandmother is retired and my grandmother lives in Canada. Mi abuela está jubilada y mi abuela vive en Canadá. Vamos a reemplazar my grandmother acá por el pronombre personal she. So, my grandmother is retired and she lives in Canada. Y así van a ser con estas 10 oraciones. Van a reemplazar todas las palabras que están subrayadas por el pronombre personal apropiado. Ok, guys, that's all for today. Have a nice day. Take care. Bye, bye.